La Carta a Tito A Tito Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún a muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de Helios, su propio profeta, dijo, Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia. En esta oportunidad será el capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Leemos así en la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprece. Dedicamos este tiempo especial a leer la Palabra de Dios. Les invito a que nos acompañen en la lectura de la Biblia. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Nuestra lectura está en el capítulo 3 de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 3 de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Dice así la Palabra de Dios Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y Su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por Su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es ésta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal sea pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Salmo número 76 Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion. Allí quebró las aetas del arco, el escudo, la espada, y las armas de guerra. Sela. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados. Durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Estorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Sela. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Salmo número 77 Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Sela. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios que al tener misericordia ha encerrado con ira sus piedades? Sela. Dije, Enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¡Qué Dios es grande como nuestro Dios! Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Sela. ¿Te vieron las aguas, oh Dios? Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Libro de Salmos Salmo número 78 Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y reverde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Soán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a ver como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, revelándose contra el atletísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales, y sus maravillas en el campo de Soán, y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas, que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de Helios de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de Helios. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero Helios tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron acelo con sus imágenes de Italia. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, al tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su podrío, y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las páridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmo número 79 Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Dios, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo número ochenta Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de Elia, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus armientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la bendimean todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Proverbios 16 Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y a un alimpío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y alabanza justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudicción de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de Elia.